Encuentro en la acera, pobre anciano No hay monedas en su plato, ni en su mano Cuenta que madre trató la vida Perdió de golpe toda su familia Tomamos un café mientras hablamos Y sigo por la calle paseando Soy dos pasos doblando la esquina Y en el parque sentada en un banco Una muchacha sola está llorando El chico que ella ama la ha dejado Ella lleva en su vientre su semilla Y el cabrón cobarde y cruel La ha abandonado Y me pregunto aquí qué está pasando Cosas que te encuentras caminando Algunos ríen y otros van llorando Y todo por la calle paseando Y paso frente a una peluquería Necesito un corte y un buen afeitar Y el pelo que veo dan los saltos de alegría Le ha tocado hoy la lotería Termino arreglado y perfumado Y sigo por la calle paseando Las cosas que van pasando cada día Gente viene y gente va marchando Hay que ríen y gente va llorando Uno de fiesta y otros trabajando No son menos ni más penas que alegría Aprovecha amigo y disfruta de la vida Y me pregunto aquí qué está pasando Y qué está pasando Cosas que te encuentras caminando Algunos ríen y otros van llorando Y todo por la calle paseando Y todo por la calle 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 Gracias por ver el video